Voy a destacar que lo que estamos haciendo es la composición ya de una vez, que dentro de cada una de ellas, esto aquí y esto aquí, me genera estas dos expresiones. Lo que voy a hacer aquí ahorita es para colocar aquí, si X es esta albaña y si X es esta albaña, que sería el dominio de cada uno de estos pedazos. Pero el dominio de este pedazo de arriba, por ejemplo, que es esto que está aquí, va a ser el dominio de la función que yo estoy metiendo, ahorro porque el valor que puedo usar tiene que estar dentro de este panel, y eso tiene que estar también, el resultado que ella me genere, porque recuerden que si lo veo como dos claves, el resultado que ella me va a generar tiene que estar dentro del dominio de donde ya la estoy metiendo, es decir, tiene que ser ahorro menor o igual que cero. Conclusión, bueno, tú agarras la expresión que tienes, que es esto, quitas la X y aquí pones G de X, que es la que estás insertando, y ahorro tienes que ver cuándo esta broma me está como resultado menor o igual que cero, para que pueda entrar en la siguiente caja. Por eso fue que dije lo siguiente, coño, agarra el dominio de la que vas a meter, y la interceptas con esa función que vas a meter, y el resultado tiene que ser apuro, tiene que cumplir esto, apuro. Por eso quité X y puse G de X ahí. ¿De acuerdo? Ahora, ya que eso quedó claro, vean cómo voy a transformar esta expresión, y se van a dar cuenta que es una inequación absurda. ¿Quién es el dominio de G de X? Hace rato vimos que era desde menos infinito hasta el 3, ¿cierto? Menos infinito hasta el 3, cerrado. No, pero aquí es menos infinito. ¿Sí? Ahora, ¿quién es G de X? Esto. Quito esto de aquí, y aquí voy a poner G de X, que sería la raíz de 3 menos X, y eso tiene que darme menor o igual que cero. ¿Para eso es una inequación? Y esto es una inequación. Y el resultado de esta inequación se tiene que interceptar con esto. Y el resultado de eso es lo que veo aquí. Es lo que veo aquí, el resultado de esta inequación interceptada con esta interresolución. Es lo que tú vas a escribir aquí. Porque es el dominio de esta composición. Para el siguiente caso, ¿quién es el dominio de la que estoy metiendo? Vuelve a ser esto. Menos infinito hasta el 3. ¿Y eso lo tengo que interceptar con quién? Aquí en el vantaje de X voy a colocar la expresión de G de X, que es la raíz de 3 menos X. Y esto es otra inequación. Que esto tiene que ser mayor que 1 y el resultado tiene que ser menor o igual que 2. El resultado de esto, que es el rango de la función que estoy metiendo, tiene que estar en el dominio de la otra. Mayor que 1 o menor o igual que 2. Creo que estamos diciendo. Este hay que calcularlo y este hay que calcularlo. Para este caso, aquí, por tener raíz, elevo al cuadrado a un lado. Cuando elevo al 0, el cuadrado es 0. Pero cuando elevo esto al cuadrado, defina, pero, vale. Aquí en la ecuación. Para este caso, elevo al cuadrado todo. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Pero aquí cuando elevo al cuadrado, me queda así. Para este caso, tienen que sacar la ecuación. Esa inequación saca la ecuación. Y es el resultado de esto intercetable con N. Cuando tiene eso, es lo que va aquí. Entonces, esto va a ser si X está en el intervalo que es la solución de esto. Pero ahí con esa ecuación sencilla, el valor absoluto tendría que definirlo. Sí, bueno. Bueno, definirlo no, al final. Y aquí tú puedes decir que 3 menos X tiene que ser menor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Exacto. Y hacia el lado del tercero. ¿Tiene sentido eso? No. Ahorita tú vas a dar 3. No, tiene que ser el número 3 nada más. ¿Quedo claro que al final estoy sustituyendo el valor de la función y estoy creando son inequaciones? Vean que aquí, no te queda de la otra, pana. Aquí tienen un caso. Y es un valor absoluto con un número, con una ecuación cualquiera. Y aquí tienen otro caso. Este, con este, se tiene que intersectar para generar la solución de esto. El resultado intercetable con esto. El problema de composición de funciones no es funciones. Es inequaciones. Porque la gente ya cuando llegan funciones, ya inequaciones fue antes de 25 diferencias. Ya saben hacer video. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahorita? Voy a calcular esto y esto. Voy a dejar esto ahí. Eso sí lo voy a borrar para calcular. Para que al final sepan que son los dos valores que van aquí y aquí. El resultado de todo esto es lo que vamos a escribir aquí. Si X no se quede, bla, 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 bla. ¿Quién te hace? Se acaba. Corro esto. Voy a llamar a esto 1. A esto 2. Voy a sacar la cuenta del 1. Voy a primero ver quién es el valor absoluto de 3 menos X menor o igual que 0. Por propiedad tú dices que 3 menos X tiene que ser menor o igual que 0 o mayor o igual que 0. Tú vas a hacer lo siguiente. Bueno, caso 1, caso 2. ¿Cierto? Caso 1, bueno, cuando 3 menos X es menor o igual que 0, que es este pedazo. Y caso 2, cuando 3 menos X es mayor o igual que 0, que es el otro pedazo. Aquí, por favor, cuando tú lo despejas, X te da mayor o igual que el 3. El X lo paso para acá positivo y me queda que X mayor o igual que 3. Este pedazo, te queda X menor o igual que 3. Si este es el número 3, este me da de aquí para allá, con el 3 incluyéndose. Y el otro me da de aquí para acá, con el 3 incluyéndose. Valor absoluto, cuando tengo esta definición y lo hago por propiedad, por ser menor o igual que 0, yo le dije en aquel momento que es la percepción. Por lo tanto, tengo que interceptar esto con esto, y el único elemento común que tienen es este. El 3 está en este pedazo y en este pedazo. Es una inequación, se están dando cuenta que si no se montan allá, ya están jodidos. Este pana, del 3 para allá, tomando en cuenta el 3, cerrado. Este pana, del 3 para acá, tomando en cuenta el 3, cerrado también. La solución de esto es la intersección. Cuando hay que interceptar esto con esto, vacío. No, no es vacío porque el 3 está en los dos pedazos, el 3 es un elemento común. La solución de este pedazo, solución de esta inequación, es solamente el número 3. Y esto es lo que va aquí. Ahí, y lo voy a hacer, va el número 3 solito. Ahora les pregunto yo, esto, interceptado por el número 3, el 3 aquí se toma en cuenta. Y cuando hay que interceptar esto con el número 3, el resultado de eso, es solamente el número 3 allá. Entonces, ¿cuál es el dominio de la primera raya que teníamos en la función compuesta hace un momento? Era, raíz de 3 menos x menos 1 al cuadrado, si, x es igual a 3. O sea, bueno, el espacio que yo había dejado aquí, ahí se escribe, si, x es igual a 3. Y ya, porque fue el resultado de todo esto. O sea, por ese caso, era una expresión matemática aquí, y yo les dejé un espacio aquí vacío. ¿De acuerdo? Bueno, en ese espacio vacío, la solución es esta. Bueno, si, x es 3. Con lo que dejé hace un momento ahí. Ahora, vamos a buscar qué es lo que va aquí abajo. ¿Está claro? Mira que al final no hay una ecuación. Voy con la otra. Borro. La otra es, agarrar el 3 menos x, voy con la segunda. El valor absoluto del 3 menos x, menor o igual que el 4, mayor o igual que el 1. No hay, el 1 es menor. Ah, solamente, gracias. Menor que el 1. Yo hubiese puesto el menor o igual a el, y eso me lo llevo hasta el final, y ya la vez se desbarraba. Solo por poner este 1 igual. Me mostro con esos detalles. Ahora, esto, por tener, esto tiene que ser menor o igual que el 4, y tiene que ser mayor que el 1. Cuando resolvamos esta inequación, y resolvamos esta otra, las dos se tienen que interceptar. Ahí salen dos situaciones, que de cada una salen dos más. La primera, valor absoluto del 3 menos x, tiene que ser menor o igual que el 4. La segunda, valor absoluto del 3 menos x, tiene que ser mayor que el 1. ¿Sí? Esta. Y aquí tengo que agarrar y decir que, 3 menos x, tiene que ser menor o igual que el 4, y mayor o igual que el menos 4. ¿De esta? ¿Sí o no? ¿De esta? Tengo que decir que, 3 menos x, tiene que ser mayor que el 1, y menor que el menos 1. Esta pana, por ser valor absoluto mayor, estas dos soluciones se tienen que unir. Este pana, por ser valor absoluto menor o igual, estas dos soluciones se tienen que interceptar. Y la solución de esto, con esto, tiene que satisfacer esto y por lo tanto es la intersección. Bueno. ¿Por qué yo le puse un 4? ¿Verdad? ¿Por qué yo le voy a el cuadrado, gracias? Acuérdense que yo había escrito aquí en g de x, venga, me asusten. Yo había escrito aquí en g de x, que era la raíz cuadrada de eso. Pero le voy a el cuadrado a un blanco para que hame como valor absoluto. Si te lo traes con la raíz aquí, pues un 2 y tenés que elevar el cuadrado para colocar ahí el 4 al final. Vean cómo voy a resolver esto. Ojo, tú puedes, mire, tú puedes separarlo en dos casos y sacarlo en cuenta. Vean cómo lo voy a hacer en este momento, que el profesor lo va a hacer así. Yo quiero la x sola aquí en el medio. Es como una triple desigualdad. Como la quiero la x sola en el medio, porque este 3 me está estorbando. Voy a restar 3 en todos los espacios. menos 4 menos 3, aquí siempre estos 3 me quedan menos x, y de este lado 4 menos 3 quedaría así. Resté 3 en todos. Menos 4 menos 3 aquí me queda menos 7. Y 4 menos 3 aquí me queda 1. Como tengo menos x y quiero la x sola, multiplico por menos 1 todo, cambia la sinterra de resolución. Cambia la sinterra de igualdad. Cambia para allá. Cambia para allá. Esto va a ser ahora positivo. Este 7 va a ser positivo y el 1 va a ser negativo. Y ya ahí haciendo el trabajo, digo que x tiene que ser mayor o igual que el menos 1 y menor o igual que el 7. ¿Qué es eso en una recta? Si este que está aquí es el menos 1 y este que está aquí es el 7, x mayor o igual que el menos 1 de aquí para allá. Cerrado. ¿No? Y de aquí para allá, cerrado también, la solución de esto es de menos 1 hasta el 7 cerrado. Si separamos los casos de nada, ahí mismo lo podemos hacer. Lo mismo se lo voy a hacer el de abajo. El 3 me estorbo. Restos 3 en todos lados. 1, negativo aquí. Menos el 3 me queda menos 4. Aquí si resto 3 me queda menos x. Y aquí si resto 3 me queda menos 2. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ahora como tengo el negativo y la quiero positiva, multiplico por menos aquí, por menos aquí, por menos aquí y los símbolos se intercambian. ¿De acuerdo? Y vean que sería unión. Y la gráfica te lo va a dar. Va a ser aquí en tu clase. Tienes el 2, tienes el 4. X menor que el 2. Ya no es menos 4. No, saca la cuenta. Yo la gráfica te que es aquí me da menos 4. Como la que está negativa, multiplico por menos 2. X menor que el 2 para allá, abierto aquí y ojo. X mayor que el 4 para allá. Ya el mismo resulte está diciendo que tienes que hacer la unión. Porque X tiene que cumplir esto y esto también. Por lo tanto, tiene que estar aquí o aquí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Esto, su solución es este gráfico. Esto, su solución es este gráfico. Pero las dos están dentro de esta expresión que es la que va aquí. Por lo tanto, tengo que interceptar tanto esto con esto. Y el resultado de la intersección, de como acabo de decir, de esto con esto, es lo que va aquí, que se va a interceptar uno. Puras intersecciones por una inequación. El problema de funciones, les repito que no funciona. Es entender bien, teóricamente, qué es lo que pasa con las inequaciones. ¿Ya claro? Ahora, aquí arribita, voy a interceptar este gráfico con este. Vean que los valores son menos 1, 2, el 4, y por acá ponen el 7. Estamos terminando. Menos 1 hasta el 7. Desde aquí hasta el 7, cerrado en el primer intervalo. Este. ¿Cierto? ¿El otro cuál es? Este con este. Voy a hacerlo con... Menos. Sería del 0 hasta el 2, es decir, de aquí por allá, el 2 abierto, abierto aquí, este pedazo. Y del 4 para allá, 4 abierto aquí, y este pedazo para allá, sería este, ¿no? Les dije que era la intersección de esto con esto. ¿Y dónde se intersecta eso? Desde el menos 1 hasta el 2 abierto, este pedazo es una intersección, y el 4 hasta el 7 cerrado, este pedazo. Entonces, vean que aquí, haciendo una intersección de ecuaciones para repasar la solución de esto, es desde el menos 1 hasta el 2, y el 4 hasta el 7 cerrado, abierto, y el 4 hasta el 7 cerrado. Entonces, hay que intersectar este pedazo con el menos 1 cerrado, 2 abierto, unido con, 4 abierto, 7 cerrado. Y aquí lo podemos hacer, y aquí lo podemos hacer, y lo podemos hacer, esto, y todo con esto. Qué bello, qué bonito, qué lindo. Allá, voy ahora, en que aquel que está allá, es el gráfico de esto, le voy a montar esto para ver cuál es la intersección final. ¿Les parece? Vean, es del menos infinito hasta el 3, vean que el 3 está aquí, ¿no? ¿Cierto? Y es desde el menos infinito hasta el 3 cerrado, por lo tanto el 3 lo tomo en cuenta, y es de aquí para allá. ¿Dónde se intersecta? En este espacio solamente. En este espacio, sería el menos 1 hasta el 2, ¿qué significa? Que la intersección de todo esto, la solución de todo esto que está aquí, era escribir del menos 1 cerrado hasta el 2 abierto. Y esto es lo que iba en la parte de abajo de la composición. Escribimos esto con el g de x aquí adentro, y ¿qué hay que hacer? Entonces, si, x está en este intervalo, se puede escribir así, si x pertenece a menos 1, a la intervalo de menos 1 y 2, o también puedes decir esto, si x es mayor o igual, con el cerrado, a menos 1, y menor que el 2 por el abierto. ¿Y con el 3 cómo lo pongo? 3, si 3. X igual a 3. Ah, igual a 3, claro. No, no. ¿Qué era el espacio cerrado? Conclusión, composición de funciones es, ¿qué función voy a meter dentro de la otra? Escribir las expresiones y luego calcular el dominio. Y para calcular el dominio, vean que al final era pura expresión.